Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos entonces hoy a tener nuestra tercera parte del libro Quédate. ¿Cómo estás, Isabelita? ¿Bien tu día de cumpleaños? Estoy muy bien, gracias. Y quiero darles un saludo muy especial a todos. ¿Y Carlita, cómo estás? Bien, estoy aquí escuchando la historia del libro Quédate y Dios les bendiga. Eso, tan avispada, mi reina hermosa. Bueno, hoy vamos a leer el punto que titula Cuando el cielo cambia su color. Albeiro nunca olvidaría lo gris que estaba el cielo aquella tarde. Olló a sus padres decirle, afortunadamente ya no eres un niño y lo puedes entender. Las cosas no funcionaron, hijo. Nos vamos a separar. Pero Albeiro no lo entendía. Sus 16 años de edad no eran suficientes para sentirse tan fuerte como para soportar esto. Se derrumbó por dentro. Papá tomó su decisión. Mamá también la suya. Y como si también Albeiro se le ordenara que lo hiciese, decidió tomar como decisión para él partir de casa, aunque no sabía dónde ir. El morral donde guardaba los cuadernos del grado 11 que cruzaba, lo usaría ahora para echar en este su ropa. Hablaré con mis amigos. Alguno me ayudará a buscar trabajo. Buscaré un cuarto donde vivir. Se dijo a sí mismo. A punto de estallar. Pareció fácil hacer el plan. De todas formas, cualquier camino a seguir será mejor que quedarme en esta vida de amargura, pensó. Sin embargo, y a pesar de haber ejecutado pronto su plan, la amargura lo persiguió. Al llegar cada noche procuraba escapar de ella. Se escondió tras cada bar que conoció. Hasta se vio tentado a refugiarse en la oscura cueva de las drogas. Pero ver el destino final en el que terminaban muchos de sus conocidos, lo hizo desistir. Decidió entonces rodearse de amigos mayores que le instruyeran sobre cómo evitar que alguien le llegara a hacer daño. Otra vez sus amigos le mostraron la senda del vandalismo. Esperaba vivir grandes aventuras. Paradójicamente ocurrió lo contrario. Terminó siendo testigo de la caída de todos ellos, uno a uno. Fueron atrapados en la red de sus errores. Morían alcanzados por una bala o un puñal. Fue entonces cuando Albeiro comenzó a preguntarse si este era el camino que él quería. Hizo cuentas. Calculó y reflexionó. Concluyó que la mayoría de los amigos de adolescencia se habían equivocado. Una tarde mientras meditaba sobre cuál sería su siguiente paso. Levantó sus ojos al cielo. Le pareció verlo arropado por el mismo gris que tenía cuando sus padres se separaron. Y se sintió tan solo como aquel día. Encontró que su vida había estado girando en el mismo punto. Despertó. Habían pasado diez años desde aquella tarde gris. Albeiro volvió a tomar una decisión para reiniciar su vida. Pero necesitaba las dos cosas que había perdido. La compañía de un padre y un amigo que no se equivocara. Una de las noches que dejó vacía su silla en el bar. Fue a un templo. Y allí encontró a los dos. Cristo llegó a su corazón. Y la amargura ya no lo siguió jamás. Albeiro Arevalo. Cumplió hace poco treinta y cinco años. Y los últimos nueve, desde su autismo, los ha dedicado a servir a Dios. Con toda la disposición de un hijo amado. Su esposa, Alba Montagut, es testiga de ello. Y sus hijos, James, José y Angie Dayana. No dejan de animarlo y de admirarlo como su héroe. Hoy es uno de los pastores asesores de escuela dominical en su distrito. Qué bonita historia de hoy. Bueno, Dios les bendiga a todos. Chao, Danita. Dios te guarde. Amén. Lo mismo. Les quiero mucho a Dios. Escuchemos la otra. Bueno, hoy vamos a leer la tercera parte de nuestro libro. Quédate. Yo te bendiga, Carlita. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Ah, bueno. Y usted, Isabelita, hoy en tu cumpleaños. ¿Cómo ha estado? Bien. Gracias. Estoy muy emocionada por leer el nuevo capítulo de Quédate. Les mando corazón para que duerman. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 3. Y nuestro párrafo se va a llamar Cuando el cielo cambia su color. Albeiro nunca olvidaría lo gris que estaba el cielo aquella tarde. Oyó a sus padres decirle, afortunadamente ya no eres un niño y lo puedes entender. Las cosas no funcionaron, hijo. Nos vamos a separar. Pero Albeiro no lo entendía. Sus 16 años de edad no eran suficientes para sentirse tan fuerte como para soportar esto. Albeiro se derrumbó por dentro. Papá. Papá tomó su decisión. Mamá también la suya. Y como si también albeiro se le ordenara que lo hiciese, decidió tomar como decisión para él, partir de casa. Aunque no sabía a dónde ir. El morral donde guardaba los cuadernos del grado 11 que cruzaba. Lo usaría ahora para echar de este su ropa. Hablaré con mis amigos. ¿Alguno me ayudará a buscar trabajo? No, usted ya me tiró la grabación. No, pues sigámoslo leyendo así. Así, sigámoslo leyendo. Hablaré con mis amigos. ¿Alguno me ayudará? Ya, pues, chala. Vuelvo, repito. Hablaré. Bueno, vamos a leer ahora sí, seriamente. Bueno, ya, gracias. ¿Cómo si el océano subiera en cuadernos? Hablaré con mis amigos. ¿Alguno me ayudará a buscar trabajo? ¿Buscar un cuarto donde vivir? Se dijo así mismo. Ya, ya, ya. ¿Volvamos a leer? Hablaré. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, pues, ya. No, me acabas. No, me acabas de llorar. Ya, 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 ya. ¿Por qué no eres capaz? No, me va a tocar volver a leer. No, ya no lo... Ya no lo tiramos. Ya nos tiramos el audio, hombre. No. Chao, nos tiramos el audio. Chao. 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 Chao.